Yo te lo dije, que me hablaras claro Que no me gustan las mentiras, a mi es descaro Tu tienes novio, a mi me lo contaron Tu sentimiento, a mi te lo contaron Que tu quieres, mamita, que tu quieres Que tu novio, que tu novio no se estare Que tu quieres, mamita, que tu quieres A mi te lo contaron Que lo bailo, bailao Bailao, bailao, bailao Que lo bailo, bailao Bailao, bailao Bailao, bailao Bailao, bailao, bailao Bailao, bailao, bailao Bailao, bailao, bailao ¡Gracias! ¡Gracias!